Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Sé que hay mucha gente que no le gusta que haga vídeos del chiringuito. Sé que hay otras personas que sí, y además sois bastantes. La pregunta no es por qué sigo haciendo vídeos del chiringuito. La pregunta es hasta cuándo el chiringuito va a seguir haciendo lo que hace, valga la redundancia. Decir que lo de ayer en el programa es de lo más asqueroso que he visto últimamente es apuntar muy alto. Porque ya sabéis que en los últimos meses, sobre todo, ha habido momentos donde han dado vergüenza ajena y han rozado el odio, la incitación al odio. Curiosamente siempre ha habido un denominador común que se llama Vinicius Jr. Y ayer, ya lo sabéis, además tenéis un vídeo aquí en el canal, Gabriel Paulista lo agrede con un alto porcentaje de posibilidades de lesionarlo. Si no es que Vinicius salta, si estamos hablando que Vinicius tiene la pierna apoyada, posiblemente estaríamos con las manos en la cabeza lamentando una más que posible lesión de Vinicius. Llegan al programa, empiezan a excusar, ¿no? Con que Paulista estaba frustrado, que, bueno, venía de una situación difícil en el Valencia, que Vinicius le estaba sobrepasando en todo momento. Y claro, suelta una patada criminal fruto de la frustración, de la impotencia. Y bueno, es muy cansino esto. Ustedes sabéis que aquí en el canal hemos subido un par de vídeos sobre Javier Balboa criticando sus actitudes con el Real Madrid y que en ciertos momentos no parecía ni siquiera madridista. Al Balboa de ayer le aplaudo. Le aplaudo de verdad. Es el único en este último tiempo que de verdad se enfadó en pleno directo, explotó y saltaron chispas. Pero chispas de verdad en el programa entre Balboa, Alex Silvestre, Pedrerol, en fin. Hay una escena en la que yo lo vuelvo a repetir. Me levanto y aplaudo a Javier Balboa por esa defensa a ultranza. La verdad es que estoy entre enfadado, frustrado, mosqueado, no sé muy bien cómo denominarlo. Os lo tengo que confesar. Pero dicho esto, vamos a reaccionar a todos ellos también con un clip de ESPN igual de lamentable. Qué asco de prensa. No sé qué narices está pasando con todo esto. Pero huele a basura todo. Como bien hemos dicho, reaccionaremos a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son importantísimos para el canal, ya que YouTube, en base al número de likes que tenga el contenido, nos recomienda a más madridistas y hacemos crecer la familia. Dicho esto, empezamos con el vídeo, chicos. La cara de Paulistante de dar la patada que va arriba es de ganas de hacer daño. No es frustración solo, es ganas de hacer daño, ¿sabes? De alguna manera de tenerle una cruz a este jugador e ir a por él. No, 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 no hablemos de mala fe, esa no es la patada que ha hecho daño, es de, él estaba yendo a la segunda parte todo el rato, ese es impotencia, fruto de la situación en la que vive, hoy volvió a la titularidad después de no sé cuántos partidos, se ha visto lento y ya está Vale, diferente, insinúa Pereiro que iba a hacer daño, que iba por él, creo que no, yo creo que no va a hacer daño Yo, no sé si lo hacía de corazón o no, o simplemente era para quedar bien, pero yo he visto en innumerables ocasiones, a Pedrerol, en el programa, en jugones, defender a Messi y a todos los jugones del fútbol contra la violencia Entradas fuertes, plantillazos, entradas agresivas, con riesgo de lesión, y hoy nos salta, porque es Vinicius, obviamente Con que Gabriel Paulista no va con ninguna motivación de hacer daño, que no es agresiva y que simplemente es fruto de la frustración A mí me hace muchísima gracia, porque Josep Pedrerol, por mucho menos que esto, ha llevado al programa especialistas, ¿no? En lenguaje corporal, lenguaje facial, de gestos, de signos Me gustaría saber qué tendría que decir este especialista, en la cara de Paulista, en la entrada de Vinicius Si con la expresión facial de Paulista no veis claramente que va con toda la intención de hacer daño, oye chico, tenemos un problema Cuanto más la veo, peor me parece, y aquí están diciendo, no, no va a hacer daño, no tal, Alex, a ti te cogen, te dan esa patada Y yo te digo que reaccionas, porque Vinicius, igual que yo Estamos partido o es 15, o 32, me da igual, pero que es fruto de una impotencia Algo que vosotros aquí no habéis dicho ninguno Yo no lo siento así, yo no lo siento así, yo no lo siento así, porque yo he sufrido ese tipo de patadas A lo mejor soy muy ingenuo, pero yo pensaba que inclusive en el chiringuito, en el día de ayer, iban a tener algo de decencia Y que condenarían esto con toda la fuerza del mundo, ya sea por quedar bien, por discurso populista, etc, etc Pero nada más lejos de la realidad, lo estáis escuchando, y son clips muy cortitos Se pegaron así todo el programa, excusando y escudando a Paulista, bajo el manto de la frustración Y claro, Balboa, en este punto, ya ha llegado a un punto, nunca mejor dicho, de no retorno Y explota, pero explota, de verdad, no como otras veces, vamos a verlo Porque tú vas a lesionar, ¿no? No, Javi, si quieres lesionar, lo lesiona Si quieres lesionar, lo lesiona Paulista tiene suficientes años ya detrás Espero que tengáis este, espero que tengáis Más peligroso el de Castillejo que los paulistas Espero que cuando pase a un equipo, o os pase a vosotros Que nos ha pasado, que a mí me han dado también, Javi Que cuando os pase, que cuando os pase a vosotros tengáis la misma complacencia que estáis teniendo con Paulista No estás diciendo que Gabriel Paulista quiere ir a lesionarle Creo que hay maneras, si quieres lesionarle, hacerlo de otra forma, como clavarle los tacos o ir con los tacos con la planta y no con el empeine Había 15 jugadores más, y los 15 imagino también están frustrados Incluso a lo mejor Gaia se va al etianista y se cae en ese equipo que va como el culo, que va al etianista que él y no hace ese tipo de acciones A mí lo que me sorprende es que no defendáis el fútbol, estáis defendiendo esto, que no tiene un tipo de justificación Porque por mucho que digáis, no, es que no va a hacerle daño, va a hacerle daño Que le caiga en tres partidos, Javi, que le caiga en tres partidos Vamos a ver cuánto le cae No pongas palabras en los tópicos que le hemos dicho Y defendemos el fútbol todo Pues si defiende el fútbol, no me justifiques esto por ningún tipo de helado Diciendo que si quiere lesionarle verdad, va de otra manera Que no, que las lesiones no solo son con los tacos Que las lesiones no solo son con los tacos Que te llevo casales Que las lesiones no solo son con los tacos Que discurso populista no No, populista para nada A ti te han lesionado sin tacos 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 Me han partido la tibia, sí Me han partido la tibia Sin tacos, sin tacos Con tacos, con tacos Te estoy diciendo Pero te habrás lesionado sin tacos también, ¿no? Te habrás lesionado sin que te vayan con los tacos por delante Porque aquí no va con los tacos Es lo que estoy diciendo Que las lesiones existen sin tacos Y aquí me estás diciendo Que como no va con los tacos No va a lesionarle Pues yo no lo comparto Bueno Respeto tu opinión Pero yo no lo comparto Y que cuando pase con un jugador de Valencia Tenga si mismo criterio Ya está Impresionante Al César lo que es del César Cuando hay algo que criticar Se critica Y cuando hay que aplaudir Se aplaude Hacía mucho tiempo Que no veía una defensa tan a ultranza A Vinicius dentro del programa Y tengo que decir Que me sorprendió Y oye Chapó Suscribo absolutamente todo Era cuestión de tiempo Que alguien explotara Se estaba escudando Se estaba excusando Esa entrada Por el amor de Dios Que hemos visto cosas Mucho menores Y han salido ahí Como un resorte En el programa El primero Josep Pedrerol Pero como es Vinicius Da igual No da igual Es frustrado Claro como no tienen la carta De la provocación En este partido Tienen que salir Con otra cosa No se en que momento De la vida El chiringuito Se convirtió en esto Creo que hubo un tiempo En el que era divertido Y todo el mundo Lo veía Y le gustaba Que pena Que hayan tenido Que tirar por esta dirección Por este camino Y vayan de ascazo En ascazo Tras programa En fin No se que pensaréis Acerca de todo esto Por supuesto Podéis dejar En la caja de comentarios Vuestras opiniones Yo estaré ahí Para leerla Suscríbete Dale like Y comparte el video Y el canal Y si no Esperaré ganármelo En el siguiente Que tengáis un fantástico día Y nos vemos En el siguiente video Chao chao Chao